¡Qué gente! Soy Jimmy y les doy la bienvenida a los Premios Epic de Julio 2023. Cada mes tengo la importante misión de recopilar las mejores rimas del momento en algo lo que llamamos la base de datos del corral. Si eres nuevo te explico rápidamente cómo funciona. Dividimos los premios en distintas categorías abarcando áreas de la disciplina tales como minutos, respuestas, punchlines y temáticas. Entran a la lista todas las competencias que pueda haber antes del cierre del mes. Así que dicho esto vamos a empezar con la categoría de minutos. Yo lo encuentro y lo veo, yo dejo que fluya este duelo. Yo me di cuenta hace tiempo que el rap se trataba de sentirlo en el cuero. Antes pensaba, tiraba esdrújula y también tiraba juego de palabras. Pero me dije sinceramente, ¿hacer esas pelotudeces te llena el alma? No, 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 me di cuenta que había otra cosa. Me di cuenta que en medio de las sombras había lejanamente alguna que otra antorcha. ¿Qué es ese fuego? ¿Qué es ese fuego? ¿Qué tanto se entellea? Es el rap real con su esencia pura y plena. Y la fui a buscar, no me conformé con el mundo mental. Fui a buscar mi catedral espiritual y una vez que lo encuentre lograré la oportunidad. Y voy para allá, voy para allá, no me canso de ir para allá. Por eso los dioses conocen la noche, el bosque horizonte muy virtual. Casi, casi, pero bueno, ese es el riesgo. De improvisar en el momento. De ir al abismo desnudo y desierto. De no saber si me trago, si la cago en el siguiente momento. Me chupo un huevo si cae la palabra. Yo me conformo con mi pecho abierto. Así, barra tras barra, así se improvisa y se llena el alma. Barra tras barra, barra tras barra, así se improvisa y se llena el alma. Si no, ¿cuál es el sentido de todas tus palabras? Hermano, te doy un consejo, improvisa de verdad o tu vida será amarga. Te dan fama y plata, pero no sirve para nada. No sirve para nada. Llegó el líricarle a hacerlo bestial, el dice este tonto que me va a ganar. Por eso Dios tiene talento, me critica porque lloro en los eventos. Por eso los hombres nunca saben demostrar sus sentimientos. Y yo voy con todo. A mí no me importa nada. Ven, golpeame en la cara. Que con tus rimas de mierda nunca me va a doler nada. Qué mal. Qué beat mode de mierda y son mi rival. Cuando le toca con el lírica todo el mundo dice que puede cantar y flotar. Hasta que ven cómo lo hago y saben que no le sale igual. Última. Me queda una más dentro del patrón. Tu película es de ficción. Yo rapeando tengo ambición. Me criticas por la depresión. Si es la excusa que tú usas cuando no sales campeón. Ruido, 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 ruido. ¿Qué entra? No quiero tu vida sin embargo. No quiero las mierdas que tú cargo. Yo envidio la carrera de Chuty y tú la vida de Pablo. A ver si lo aprendes Prim. Que es tan cute que pa' su cumple se va a comer un Happy Meal. Es el mejor del Hip Hop. Pero su luna de miel la va a pasar en Benidorm. No sabes cabrón. Chuty es muy real. Pero Sergio es un puto subnormal. Chuty es el rapper más completo. Pero Sergio mete al microondas las bolsas de chetos. Eso es lo que pasa, Hambo. Eres demasiado triste, hermano. Va con su novia paseando. Dice, uff, tres euros el Cabify. Mejor nos vamos andando. Última. Oye, oye. Putre, chaval. Otera de pueblo. Cacho subnormal. Eres el número uno de los raperos. Quédate tú con Teluno. Yo tu vida no la quiero. Cambio. Dice que Pablo es un referente. Es lo que dice es evidente. Si es un rapero decadente, un streamer que es más que deficiente. Eres el primer fracasado polivalente. ¡Oh! Todos dicen que le respeta. Que Sergio no tiene silueta. La carrera de Chuty te la recuerdo a secas. Yo sigo en batallas. ¿Dónde estaba tu premio Planeta? ¡Ay, mi madre! ¡Chúpamela! Es por eso que te gano y te doy un guantazo. Meto los chetos en el micrón de amazos. Tú con lo que compras no te dan ni pa' pelotazos. ¡Oh, shit! ¿Qué decir? ¿Cómo Pablo va a referirse aquí? Dice que es el Pablo el streamer del free. Ganando dinero, racionando a mí. ¡Ah! ¿Qué te den? Es por eso quien te lo diría. Más de 40 trofeos tengo en Entrevías. Si tuviese uno, también los limpiaría todos los días. ¡Ay, mi madre! ¡Cabrón! ¿Quién te lo quita? ¿Tienes dos trofeos eso te cita? La Red Bull Nacional y ser mi víctima favorita. ¡Y él va! Cada año, Blon es víctima de un minuto por parte de Chuty que me duele hasta a mí. Son el conjunto de ataques y respuestas contundentes que Sergio clava sin piedad. Me fascina cómo siempre puede llegar a algo que me hace levantarme de la silla. Esta vez recordando aquella rima de Blon en 2018 sobre los premios literarios que tendría. En sí, me parece que esto es lo que hace que sean tan memorables sus patrones. La forma en la que Chuty encuentra maneras de personalizar sus rimas. Utiliza líneas que únicamente van a tener impacto contra Blon y no algo genérico que podría aplicarse a cualquier otro participante. Y no te niego que perdí, pero al menos me esforcé por lo mucho que sufrí. Yo perdía y el idiota hasta se burlaba de mí. Yo cien veces caí, pero ninguna caí. Estos hijos de puta vienen aquí, se critican y no la disfrutan. Tonquearon a Meta y no le pidió disculpas. Después lo sobrepuntó por el sentimiento de culpa. ¡Tiempo! ¡Polón! ¡Polón! Vos sos un tonto y yo lo sé, mis rimas te sacan de la PC porque exploto como TNT. Te llevo buenas vibras como el DMD. Vos sos el RBN, yo soy el MVP, hijo de puta. Te enseño del flow que nace, te enseño del ritmo, te doy un par de mis frases. No creo que esté débil ahora de la C mis pases. Si quiere vente con Chemi, te doy una de mis clases. No pones la vara, mi rap no frena, mi rima suena súper clara. Ni mil maras y mil baras, pararían mis mil barras que desgarran con la fuerza de un persa con cimitarra. Yo toco con mi guitarra. Vemos lip shady, yo, pero sin el breaking. Oh, eh, vivimos trendy, ve mi habilidad, o por los mainstream. Esto sí es un nivelazo y dicen que no hay contenido. Porque esto es para raperazo, no para hater mal aprendido. No te digo mal educado, ni a palo te digo amigo. Porque vos sos mi enemigo y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Wow, ando con el texto, con el lote completo. Y son barras pa' entendido y estos pirodos que me van a hablar. Tienen a Cerati y también a TK. Y su referente es bizarrar. No que chiste, no que triste, no que viste. Esa rima no estuvo buena, porque duele ver la paja en la vuelta ajena. Último. Al chile estoy hasta el pito. De esforzarme, pegarle y rapearle y floucearle bonito. De pegarle, ganarle, darle barras, todo distinto. Pa' que a este pendejo le pongan un cuatro por decir que yo soy el maldito. Al chile estoy hasta la verga. Y si ganas que sean barras serias. Y si ganas que sean cosas serias. Y no te vas a ir a la verga igualito que le paso al jotito de enciclopedia. Sigue, sigue, sigue. Y también eso va para ti. Pues soy de los que defendieron que tú en la liga estés aquí. Pero si en tu batalla vas pasada con él, así siempre vas a rendir. Pues a los dos juntos quemen los formen y yo les digo que gracias por venir. Última, última. Sí o no, sí o no, carnal. Te falta flow, te falta lírica, te falta conocimiento, de gestos y de mímica. Mírate en los ojos, se te ve la irreverencia. Johnny ya estás quemado, tú ya no das competencia. Tus años se quedaron en FMS. Hace tiempo como en el 2013. Cuando en ese tiempo no había buenos jueces. Se la pasaban todo el día votando boludeces. O no, misionero. Ahora sí hay que ponerle huevos, hay que ser bien raperos. Porque en ese formato es del uno hasta el cuatro. Y por raperos tan pato te están poniendo es cero. Más pillo el compás y lo arribillo. Yo brillo más, más de chiquillo. Yo la cuchillo en forma de rap. ¿Sabes qué te pasa tú? Que produzco como raza al Ghul. Te pasa que te falta más salud ante esta luz de masa. Te enfrentas con tu paxa, Kurt. Última. Kurt, Tido, es la hora de volar de tú. Yo lo suelto, y yo lo suelto. Es normal que el pibe. FMSC, ARIB, sabe que lo pide. A, N, D, R, O, I, D, G, R, I, M, A, N, D, O, E, N, E, L, B, A, T, Es el único rapero que nunca se la ha seguido. Este tipo que nunca evoluciona parece que esas neuronas ya no le funcionan. Te dije que estoy yendo como en tantona, escuchando push a ti Daytona. No importa los botones que te presiona, parece que yo estoy en el Amazonas. Mientras tanto amaso las masas, yo estoy en la casa. Mi hermano a mí no me perdona. Me siguen también los señores, también las señoras. Y todos los que andan metido en la droga. Y también los que van a la escuela y tienen un diploma. Me siguen los que van para la academia. Las cosas más serias, sé que parece que parezco de histeria. Porque cuando rapeo te saco las burias. Qué mala suerte que lo coloco en a él. Nene, escribo párrafos limpios así como el coronel. Lo decoroné, la victoria se la quité, se lo quité. Lo admite, que no omite, que se la grité. Este clave, se la clave en pique, soy Gerard Piqué. Como Charles Dickens, dije que le gane bien. Que lo regale, que no gana el tren. Nene, es tu última batalla, canalla, ya no te ven. Y yo lo estrelló. Ninguno lo puede hacer de la manera que llega del baile sin le mete testellos. Dame otro corte, please. Ese corte suena bello. Él puede llamarse filo, pero yo le tengo el filo en el cuello. ¡Ay! No le han dado ejemplo a nadie. ¡Ay! Lo están teniendo. Y a la Dina no, es que yo he construido todo esto. Pero no dicen que el freestyle se está muriendo. Porque construiste la casa y no mantienes los cimientos. Todos saben que yo soy un referente. Y tu chica dice que te ama, pero te miente. Perro, te lo tengo que decir. Es un bajón que tengas que competir. El neto no es Snoopy. Si vos te sentís muy rapper, no la traigas a la groupie. ¡No! ¡Qué dolor! El tipo se siente superior. Erra, entero que este. Erra, y mueve tu puta. Madre, me corto una boca. Cierras, que yo aquí en esta lengua. Tengo una moto. Cierras, esto parece el himno. Es un grito de tierra. No puedes hacer nada de lo que ellos sueltan. Ellos que lo ven diciendo siempre. ¿Cuánto lo siento, mamá? Yo no te mencioné. Mi mamá está en la casa. Ella lo sabe y yo lo sé. Tú eres el que siempre menciona a su mamá. La mía está estrenando hacia una casa nueva. Y la tuya en soledad. Mamá huevo, yo voy a rapear como letra. A mí no me estoy interrumpiendo. Toma agua y respeta. Porque la verdad, tu estilo es lamentable. No te cagas de risa, mamá huevo. Que yo soy tu padre. Luego se tiene que tocar la oreja. Porque yo soy el extra. Soy un puñeta que tiene líneas complejas. Vieron lo feliz que está por haberme sacado réplica. Si me hubiese ganado, estaría gritando histérica. Pero es normal que no te dé ni la lírica, ni la métrica, ni la estética, ni la ética. Es actual. Obvio que yo estoy feliz. La verdad es que tenía fechas en el habla hispana. Le dije a Johnny, no me cierres nada. Tuve que venir a Vilex porque mi hijo celebraba. Pablito, no me iba a perder tu cumpleaños por nada. ¡Cabrio! Claro que sí, me dice mi hermano. Sabes que yo a él le gano. Ella hace así porque sabe que se va al fondo a la derecha. Yo tengo una rima que suena tranquila. El kill aniquila y te tira la flecha. Yo soy el depredador que en la pista conflita la acecha. Tú no puedes ganarme ramera aunque Red Bull te tenga la carrera hecha. Yo soy mi campeón. Esta chica no ha ganado. ¿Ves cómo se metió ahorita? Red Bull también la quiere meter allá en todo lado. Porque es una pipa que no ha dado resultado. Solo porque es negra y pobre la pusieron allá en la Red Bull de México para que me tongueara como jurado. ¡Última! O no me tongueaste. En el under, Sammy Candes. Ya los pibes rapean como gigantes. Yo estoy fricaliando como un traficante. Con el cielo que yo me paro de guantes. A la mierda el rapter. A la mierda el rapter. Rapean mejor los pibitos del under. Y te va a ganar este gordo que ya no tengo papá. ¿Qué me dijeron? Raperos, ya todos vinieron. Ya llegó el mexicano de los roperos. Solo para contestar lo que dijo el puñetero. Si le gusta tanto el under y apoya a sus compañeros. ¿Por qué demonios te fuiste en la exhibición que dieron? Le pego, cabrón. Yo estoy llorando. Mira, por favor, mi hermano. En la eterna primavera, pero a hachico, ya se le pasó el verano. Sí, manito, esa es la realidad. Y porque dice que es un perro, la van a gritar. Al único perro que voy a respetar. Se llama Wilson porque es un héroe de verdad. Manito, para tu casa. Todo el día es igual y no lo entiendo porque no me gana. Por eso te voy a enseñar cómo se trata, hermano. ¿Por qué va a dejar a Montana? ¡Ja! Prefiero un 4 de coherencia que al final la barra no acabe en nada. Quiero mostrarme sin responderme que está haciendo solo memotecnia forzada. En cuanto al rato es igual, ¿o no? El puto level que viene concentrado. ¿Cuántas veces respondes en el siguiente, hermano? Ya sabemos cómo va de premeditado. Él dice, ¿cuántas vas a responderme? Porque en sus respuestas las piensas siempre. Dice 4-0, pero 4-0 son el resultado de tu batalla siguiente. ¡Oh, shit! Detecto que miente, perfecto sirviente, intento viviente. ¡Ja! Se hacen los floques que se sienten y no hace retumbar el corazón del ambiente. ¡Última! Tienes razón. Yo no soy pieza, a pesar de lo mucho que me flete. Pero para mí es un honor que las piezas me respeten. ¡Cabrón! Ok. A ti te respeta el piezas. Bien. ¿Qué crees? Azuki también. Y no pongo el ejemplo de Azuki porque sea mala o porque sea buena. Es porque el respeto que te da alguien ajeno no define si en verdad vales la pena. ¡Aro, boy! ¡Aro, boy! El respeto... El respeto que te da alguien ajeno... No tenés razón, no tenés sabor, no tenés lo que yo tengo porque tengo guaguancó. ¿Entendés lo que tengo, bro? Mi perro, vos sos Eminem. Ya tenés dos padres negros. Obviamente Eminem. Carpe Diem, rapea crema, crea la técnica al cien. Y tú no podrás conmigo, amigo, que te vaya bien. Tú serás un puto ficti, pero nunca ficticen. Eso es cierto, men. Pero yo le cuento que se va. Se va la mierda. Yo no soy una cabra. Soy el arquetipo de Aries, también arquetipo de la guerra. Ven mi mierda etérea. Detrás de la hierba. Con mi mente ebria y tu mente soberbia. Yo te enseñaré las cosas. Te enseñaré mis versos y converso con mis brosas. Este dice cabra que abracea, pero este a cabra sea. Michael Phelps estoy en modo mariposa. Bueno, muy bien, tu juego de palabras, campeón. Pero decime, en esos juegos de palabras, ¿dónde está tu corazón? No lo veo porque lo piensa todo tu mente. Sin el sentimiento, el arte nunca va a ser para siempre. El sentimiento me corroe, el sentimiento me arruina, me empeora aunque lo pone. ¿Dónde está mi corazón? Bajo de mi abdomen, lo estoy rescarnando. Soy Edgar Allan Poe. Actúa en el duelo, porque si se metiera con su verdadero sentimiento, tendría miedo. Y no podría aguantar el duelo. Se reventaría su cuero. Por eso yo soy el diablo y vos solo un cordero. Obvio que soy un cordero, porque quiero, porque yo salí del campo, porque acampo con el hielo. Yo soy el teatro, tú eres el teatero. Y te amenazo, en este caso soy el lazo del vaquero. Sos el lazo del vaquero. Ahorita no me aguanta, no tiene nivel. Por eso yo creo que no es hombre. Este viene del hombre. Eres tan malo perro que repulno, respeta ni tu nombre. Ni tu nombre, tarado. No, mejor yo soy un desgraciado. Es más, yo soy tan bueno en el condado que voy a ganar repúblico en el nombre censurado. ¿Qué me quieres hablar de Ramanin? Tengo el doble de flow de swing. Hablo en inglés, también en francés. Por eso le encanta tu mamacel. Viene para casa, le tira la uvi, hermano, y me pide baguette. Ok. ¿Cuántas más? Cambio, cambio, cambio. ¡Cambio! Primo, yo también puedo hablar en inglés y decirte yes, day. You know my name, day. You know my face, day. You know my brain. Podría decirte una banda de cosas, pero transmito en el idioma que hablé. En castellano, pa' que me lo entienda mi parce. Pa' que toda la gente la mano levante. Me gusta contar en el idioma de mis padres. Aunque se hable español, la reconcha de tu madre. ¡No, no! Dice que otra vuelta, que otra vuelta. El M es mucho, no me representa. ¿Qué me estás contando? ¿Por eso estás celebrando? Lucho Díaz, te está insultando. Se puso tu camisa y no la estás dudando. Yo soy de Junior y de Liverpool, pero soy el puto dueño del free. ¿Saben qué es lo bueno de hacer es kill? Que yo antes veía a mi ídolo y ahora él me ve a mí. ¡Qué es lo que pasa! Eso sí es evidente. Luego con lo de Lizzy y lo de ahora le cayó la boca a este hater. Dijo que Jace ante la gente. Cabrón, lo de mochila deportiva literalmente. ¡Oh, no! Eso es muy fuerte. Lo sabe la gente, manos arriba de todo el ambiente. Mecha lo mata directamente. En mi espalda hay una mochila siempre. Y ahí puede entrar tu cadáver perfectamente. Es lo que demuestro, lo siento. Tú ganaste batallas en las plazas, yo lo sé. Batallas de plazas que se volvieron plazas cuando yo las pise. Obvio que sí, no diga que no. Yo le enseñaré que rapeé en la tarima con él, con él. Que rapeé en la tarima con Carpe Diem. Y que le partí el culo a Ballester. Y que lo elimine. Y claro que este no es mi bro. La plaza se forjó porque él la pisó. Él no la pisó, él la pisoteó. Porque la olvidó. Porque toda será esclavo. Porque yo lo trato como si fuese un esclavo. Esclavo. Así tratabas a tu empleado. O al menos eso fue lo que me dijo un tal Tabo. R7 matará. Tengo rap, tengo punch. A mí me sobra freestyle. Y si pendejito tienes más puntos que can. Que no se te olvide. Todavía traes menos que este jack. Última, última. Ahora mismo yo le voy a decir. De Tabo me quiere hablar este Gil. Está muy bien el Tabo le da en el free. Porque en la comedia yo lo corrí. Como a ti. Y si quiero corro a todos. ¿Cuál es el pero? Por algo soy un lobo. Porque yo llegué aquí solo. Y en solo cinco años me lo chingué a todos. ¡Sí, sí, sí! Y espérate aquí cabrón. Mira que la putiza que ahora mismo se ha hecho benzina. ¡Sí! Porque yo traigo también toda la oxitocina. Pa' enseñarte que como el jack también me sobra la adrenalina y no. ¡Pucha! Que soy malo. Que soy más o menos. En Cali yo soy tan malo. Quise que en tu escuela todos sean buenos. ¡Sí, sí, sí! Esa es la verdad, mi bro. Si pillaron como sacó el vídeo de lo que fue. Todos lo escucharon, mi bro. Por vivir de lo que hiciste, te olvidaste lo que sos. No me olvido. No me olvido de lo que soy. Y por eso he venido a retificarlo hoy. Eso es un palizón. O rapar en un doble tempo. No vales enfrente de blon. Competir contra mí para ti es un honor. Si soy más pequeño, ya soy todo lo que te gustaría ser de mayor. ¡Hijo de puta! Última. Y eso es lo que está pasando. Ahora sí hablo. No quiero tu vida, sin embargo. No quiero las mierdas que tú cargo. Yo envidio la carrera de Chuty y tú la vida de Pablo. A ver si lo aprendes, Prín. La verdad que yo te encanto. Debo estar aquí para que todo yo va da chido. Si suben esos niños, ¿cómo le pagan a todo este sonido? Bueno, porque estoy yo y también están los otros paisanos. Replik también ven de entrada. ¿Qué tú hablas, gusano? Eso era hace otro tiempo. Pero en estos tiempos en el que estamos, tú estás en esta liga porque los organizadores son mexicanos. Son mexicanos, claro que sí. Está chido, está chido. Manos al aire. Son mexicanos los organizadores, claro que sí. Pero está Johnny Beltrán, que es un king. Si tú vendes tantas entradas en el mundo del free, ¿por qué no hay liga en tu país? Claro que sí. Tengo que rebajarme, porque sí tengo nivel. RBN con freestyle, filósofo con papel. Claro que sí, claro que sí, porque está en el desafío. No puede contra mí, que tengo el skin. Ya lo maté, maté a este crío. Claro que tengo papel en este puto desafío. Los papeles de adopción de mi bebé Rubén Darío. Mi bebé Rubén Darío. Pero Shakira no es una pira si se enfrenta a mi que es loco, ¿qué vas a hacer? Sabes que yo soy un problema y que no lo puedes resolver. Menciono a Shakira para ganarse a la gente. Menciono a Shakira en frente. Yo no puedo hacer lo mismo con el cliente. Aquí en putas menciono a la Tigresa del Oriente. Nombre a la Tigresa del Oriente. A Paolo Guerrero y a nuestros presidenciales. Nadie sorprende. En esto nunca se ofende. Todos pensamos que la escribe. Esa es clara, pero yo tengo cojones pa' decírtelo en la cara. Y me quemas lo vas a hacer. Río, remete me río. Solo es un tío y no es amigo mío. Y si me las escribo, llámame Rubén Darío. La envidia de los tuyos y el orgullo de los míos. ¡Ey, ey! ¡Ey, te está! ¡Un día! ¡Ya, ya! ¡Cómo viene la fiesta! Que le tiré sobre el beat. Este está bailando el puto, pero no rapea a mí. Yo estoy rapeando y toda la gente que está aquí. Cuando te ve en la tarima está escuchando. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ellos escuchan gui-i. Yo soy un mono rapeando. Soy un mono tití. Y lo aceptaste porque tú evolucionaste de mí. Último. Vamos así que parecen la cría de un pájaro carpintero. ¡Ja! Soy Superman. ¿Habéis visto quién se ha dejado abierto el compás? Dice que Superman esté ignorante, pero es un error como ya ha tenido antes. No eres Superman, eres Super Mario comiéndote setas para sentirte grande. ¡Claro que sí! Yo soy el lujo. Y eso es obvio. Es un milagro. Me abrió el corazón. Me metió amor. Me sacó el odio. ¿Acaso no lo ves? Que es que eso es obvio. Tú eres na' como el sodio. No soy vino. Soy binomio. Y de hoy. Pero este es un pelele. Tú no eres na' contra el CL. Este wannabe no tiene llego. Pierde la fe contra mí. Deje de la localía, perra. Y rapea bien. Y rapea bien, por favor, en las instrumentales. En FMS con él me tocó en las batallas locales. Por eso escogió su nombre para las internacionales. RBN se irifica robemos batallas nacionales. Que fue puta repetida. La han dicho dos veces. Saben que lo parto cada vez que rimo. Que me hable de mi ex, se me gorrió con un nuevo amigo. Prefiero eso a que me cague con alguien con la cara de asesino. Última. Ha estudiado todo el chiquillo. Lo de mi novia, a ver si lo pillo. Se inventa cosas de la vida del niño. Chuty hizo lo mismo y se quedó sin anillo. ¡Yieee! Traga el alpungas. Mientras tenga un micro en la mano, a mí no me subestimes nunca. Hijo de puta, está buscando que lo quiebre. Hice más o menos, piensa que soy Juan Román Riquelme. Les presento al cobre que quería ser oro. Les presento a la nada que quería ser el todo. A la moda que quería el modo. Yo no te subestimé. Vos te infravaloraste solo. ¡No! Y vendrán, y versátil. ¡Ey! En tres, dos, uno. ¡Let's go! Seamos sinceros, tú eres excelente. Como freestyler y también como referente. Pero no voy a dejar que represente. Si uno quiere las cosas bien hechas, las hace personalmente. Pero no personalmente, yo soy un referente. Tú eres un referido y ya lo he dicho anteriormente. Voy a hacer que tú te tires ahorita desde un puente solo para que te choques con la realidad de frente. ¿De verdad te crees que tienes el talento de Gabriel? La verdad que no, porque yo no me las pienso tan bien. No tengo tu talento si tengo tu trayectoria. Y para mí pesa el doble porque lo hice sin memoria. ¿Entonces tu talento es rapear mintiendo? No, es rapear mortal porque yo sigo aprendiendo. Me gusta mucho rapear con este pana. El tricampeón es Balleste. ¿Y este cómo se llama? ¿Este cómo se llama? Este se llama FAD. Se llama FAD en el nombre tuvo que cambiar. Pero mañana en mañana se los voy a recordar para que sepas que después de hoy no me vas a olvidar. ¿Qué pasa si yo te llamo? No te contesto, no quiero ni reclamo. Última. Sos un tarado. Si vos me llamás, teléfono desconectado. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cuándo puedo conocer a Sema? El día que puedas escucharte todos mis temas. Porque tengo una maqueta que lo flipas como suena. Son mis códigos morales juntados con mis emblemas. ¡Oh, yes! El ciclo del agua o la paciencia. El ciclo de hacer de la paciencia. El ciclo de que me hagas reverencia porque tu conciencia no sostiene tanta contingencia. ¡Holy shit! Rojo, verde, amarillo, negro. Tú ten cuidado que eso para mí no es handicap. Rojo, amarillo, negro. Este chiquillo si es un perro y no entiende mi gama fractalica. ¿Por qué tienes hoy mi chaqueta metálica? ¿Por qué lo meto y no me suena handicap? Última. Pero en el track es esquí. Si suena el easy, dee, si no es metálica es la táctica del rap difícil. ¡Bien! Te voy a eliminar porque ya has subido de level. Si me pones una revancha me vuelvo como Mayweather. ¿Ves como Mayweather? Pues yo te pongo en cuatro. Te mato sobre este ritmo y te deformo en el formato. En el evento pasado ya le gané a ese novato. Claro que puedes volver. Será en el 2024. ¡Oh, oh, oh! Este rapero lo admiro. Como lo admiro, guardo mi último tiro. Si la entendieron, lo mato más o menos. Mato a la persona que admiro. ¿Se acuerdan de John Lennon? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Ahora vino a mi nación. Cuando vieron que acá hay dinero y promoción. Todos quieren ser parte de esta tripulación. ¡Vale! Parte de la tripulación. Pero esta es mi liga. Vos no me vas a poder ganar ninguna vez en tu puta vida. Es el fan de John Lennon. Puede quitarme la vida. Pero dos segundos antes se sacó la foto que quería. Así que hijo de puta. No presuma el nivel que me gana. Dice que puede ganarme. Pero yo rapeo el doble que es... Quizás Stuart no haya mostrado el mismo nivel de la primera jornada. Pero aún así, la magia se mantuvo en muchos patrones. Entre ellos, la respuesta que lo vuelva a posicionar como ganador del mes por segunda vez consecutiva. Miren, la idea de John Lennon muriendo por un fan es algo exageradamente genérico. Se ha usado en numerosas ocasiones y para serle sincero, ya no transmite nada. R.B.N. había atacado con algo que podría ignorarse, ya que su aporte es nulo como estímulo de batalla. Por eso me fascina tanto la respuesta de Stuart. Consigue tomar esa idea nula y transformarla en algo especial que terminó explotando en el escenario. Una auténtica locura. El paso del inválido lo hace en todo momento. Yo bailo y hago break dance al mismo tiempo. Me haces lo que a Juárez le hace el viento. Su táctica solo es matarnos de aburrimiento. Pásame mi anillo. Esto va sencillo. Me espanté, fue el peor susto del mundo. ¿Qué iba a ser el obo sin los anillos de Saturno? ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Dios santo! Que sientas que eres el mejor y que le metes al peluche. No hay que hacer tanto grito para que la gente escuche. ¿Y qué pasó? Le dio rabia porque Valles te lo tocó. Te tomo el hombro. ¿Y qué pasa? Se te baja el nivel. Yo no te miro sobre el hombro. Tú estás debajo de él. Hijo de puta. Y garnar porque la depresión es una razón social. El que escucha la tristeza se identifica. Y el que come callado el pan ni lo platicas. Escuchando la siguiente es lo que dicen de menso. Se lo rapeando yo en los sentencios. Estaba hablando de la tristeza y hace cuatro compases quería estar en silencio. Ahora voy yo, silencio. Las palabras no tienen precio. No estás sin el desprecio. Andad al doble para que no ande la necio. Bien, criminal. Es increíble. Devuélvete pa' Perú, Diego. Devuélvete pa' Perú. Tú eres un puto trululú. Y te estás enfrentando al plato fuerte del menú. Diego. Devuélvete pa' Perú, Diego. Devuélvete pa' Perú. Lo sabes tú, que esto no es machu picho, pero te pichea tú. Última. Devuélvete pa' Perú, Diego. Devuélvete pa' Perú, Diego. No te lo dije yo. Te lo dijo mi crío. Lo que me estás diciendo, persona reconsagrada. Este equipo de puta para mí es una cagada. Con esto cerramos la premiación de julio 2023. Gracias por acompañarme en esta locura de rimas. Y sin más, me despido. Adiós.